Hoy he conocido un alma, ¿cómo conseguí hablar con ella? Escuchadla, juntas a ella. ¿Cómo es vivir en la oscuridad total y en silencio absoluto? ¿Y cómo le enseñaría? Busco la lengua de sí, pero si es ciega, le haré los sueños sin la mano. Es sorda y ciega de nacimiento, lógicamente su inteligencia estará atrofiada. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. ¡Madre! Mire, está haciendo el signo de cuchillo, madre. Quiero acabar mi tele antes de irme. Les dice que está contenta y que les quiere. La historia de María Harten. 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 ¡Gracias!